Para nadie es un secreto que la pareja conformada por los famosos actores Demi Moore y Ashton Kutcher han estado en boca de todos los medios por una supuesta crisis matrimonial que estaría llevándolos al borde del divorcio de su matrimonio de 7 años. Para completar con todo esto, ahora la presunta amante del actor ha roto el silencio y ha dado una entrevista a su US Weekly donde pues habla de qué pasó entre ellos. Se llama Sara Leal, una rubia de 22 años que también revela diversos medios que efectivamente sí sostuvo relaciones íntimas con el actor. Y no solo la revista que menciona Mariela toca este tema en supermercados y puestos de venta callejeros aquí en Hollywood. La foto de Ashton y Demi adorna diferentes portadas. Hasta ayer todo era especulación pero ahora con el testimonio de esta mujer la cosa podría tomar otro giro. ¿A dónde irá a parar este cuento? Se lo preguntamos a nuestra compañera Ana Alvarado. En la Ciudad de México. Adelante Ana. Hola chicos, ¿cómo están? María, bienvenida. Pues yo creo que esto va a parar muy mal. Seguramente que muy pronto se dará una noticia de separación definitiva o de probable divorcio. Y como ni Ashton ni Demi se han manifestado al respecto con declaraciones que sean abiertas y concretas, pues también podríamos aplicar que el que calla otorga, ¿no? Totalmente. Además que es chocante las revelaciones de esta chica al decir que primero leí que Ashton fue quien se le acercó y la buscó a ella. Y también, bueno, se sabe que esta infidelidad pudo haber ocurrido el día en el que estaban cumpliendo su aniversario de matrimonio. Así que es algo que la verdad tiene que ser pues letal para Demi Moore, Anita. Hasta el momento ninguno de los dos ha querido hacer frente ante estos rumores de infidelidad, de divorcio, de Demi y Ashton. Pero después de este testimonio, ¿no es hora, piensas tú, de que él tome las riendas y se haga responsable de lo que pasó o de lo que no pasó? Por supuesto que sí, Mariela. Aquí en este caso, digamos que el que tendría que dar una declaración o hacer una disculpa o dar una explicación, sobre todo a Demi, pues es él. Y esta chica me parece como advenediza, como que no venía al caso las declaraciones que dio. Si pasó o no pasó, por lo menos a mí es cosa que no me interesa. Quizás a mucha gente sí, pero también, ¿qué puedes esperar de alguien que se mete con un hombre que es casado, ¿no? Y ahora está pues vendiendo todas esas declaraciones que no sabemos si son reales o no, pero pues que bueno, finalmente ya le sirvieron a ella para tener pues bastantes dólares en su cuenta. Bueno, y yo no me canso de decir siempre, Ana, en este tema específico, ¿por qué hablamos tanto de ellos? Bueno, porque ellos se han encargado de mostrarnos su vida privada a través del Twitter desde hace mucho tiempo. Incluso Ashton Kutcher es como el líder en el Twitter de los que llegó al primer millón de seguidores en su momento. Entonces, se han ganado ellos el hecho de que, como decía Mariela y como hemos visto aquí, que en todas las revistas se están especulando sobre este tema. Sí, claro, Juan Carlos, tú lo dijiste, han sido como un libro abierto, ¿no? Obviamente que no debe ser fácil. ¿Cómo él va a decir? Este, le puse el cuerno a mi esposa y ella decir, este, pues efectivamente me pintaron el cuerno. Cuando tú dices, es una mujer famosa, con dinero, guapa, inteligente, etcétera, ¿qué le espera a otra persona que no es como ella, no? Y saben algo que me llama mucho la atención, recientemente empecé a leer un libro que tiene como una recomendación del propio Ashton en donde dice que ese libro le ha ayudado a tener un matrimonio feliz, que su esposa influyó en esto. Es un libro de Kabbalah en donde se habla de las reglas espirituales de las relaciones. Entonces, una de dos. El libro es del 2008. Él lo leyó en ese tiempo, han pasado tres años, todo se transformó, o debió darle una segunda repasada para entonces, de verdad, llevar a cabo todas las acciones que el libro recomienda, ¿no? O sea, no puedes decir una cosa ahora y después hacer otra, hay que ser congruentes. Pero, definitivamente, los artistas también son seres humanos. Anita, y en ese sentido yo puedo entender que, bueno, cometer errores. Entonces, ¿verdad? Lo importante es reconocerlo, pues, en ese caso ambos, sobre todo ella, perdonarlo, ¿no? Para poder volver a empezar. Pero, definitivamente, me llama a mí la atención que el éxito de esta serie, de Two and a Half Men, donde él es protagonista y donde definitivamente está en boca de todos a nivel profesional también, pues, no pueda ir de la mano con el éxito también en su relación. De igual manera, hasta que ellos no hablen, no podemos decir todavía qué va a pasar con su relación. Simplemente, en mi caso, y creo que todos nosotros en Showbiz, desearles y lo mejor a ambos. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Y si acepta el error, pues, ya dependerá de Demi si le da una segunda oportunidad o si decide poner fien a esta relación que había sido como muy admirada, muy querida y hasta el momento o hasta hace unos meses muy sólida dentro de todas las parejas en Hollywood. Así es, Anita Alvarado. Muchas gracias por acompañarnos en vivo desde México con este tema. Adelante, Juan Carlos.